En su cuarta versión, los estudiantes del María dejaron mostrar todo su talento en Expo Arte 2014. Durante tres días, la comunidad yarumaleña se deleitó con la variedad de objetos, diseños y artículos hechos a mano. Marcela Palacio, docente del María. Bueno, el objetivo de realizar esta exposición tan bonita es inicialmente no dejar perder el talento de los muchachos, ¿cierto? Esta idea surge entonces como un punto de apoyo, de incentivo a todo lo que los muchachos realizan. Entonces estábamos viendo que los trabajos que se realizaban, los muchachos los elaboraban muy bonitos, se veía el talento que nuestros jóvenes tienen y luego de que eran presentados o socializados con los compañeros, se perdían, se perdían e incluso los padres no alcanzaban a conocer el trabajo que los muchachos realizaban. Entonces surgió esta bonita idea. El programa se realiza desde principio de año. El objetivo es hacer énfasis en un material de trabajo. Cada año buscamos las docentes y nos planeamos o nos programamos para realizar una obra en específico o utilizar un material específicamente. Periódico, cabulla, tela, entre otros. Y nos asignamos los grados y ahí comenzamos el trabajo con los muchachos y de ahí salen cosas incluso que no son esperadas. ¿Es decir que toda la institución educativa está comprometida con Expo Arte? Sí, toda la institución educativa trabaja, los muchachos se sienten muy felices cuando ven sus trabajos, los familiares muy orgullosos cuando vienen y tienen la posibilidad de participar porque esto es un espacio de inclusión. No solo está la comunidad educativa en lo que en cuanto refiere a alumnos, docentes y padres de familia, sino que se extiende a otros entes y a otras instituciones. Bueno, ¿qué ha sido lo nuevo este año en Expo Arte? Lo nuevo este año en Expo Arte, los estampados en camisetas, también se utilizó la modalidad este año de rollitos de revista, ¿cierto? Todo lo que es elaborado en telas, ellos están ya cosiendo sus propias construcciones, por ejemplo estas babuchas que dicen ellos, las están haciendo a mano y la idea es cada año innovar, sacar algo nuevo, desde sexto hasta once se hace algo nuevo en materiales diferentes. Expo Arte es un espacio para la creatividad y el emprendimiento, donde todo lo reciclable tiene forma. Alejandra Sánchez, expositora. Pues yo estoy exponiendo las pantuflas que fue el proyecto decimo uno, totalmente hechas a mano, con tela peluche, espuma y la suelita normal, y unas chanclitas que son unos de séptimo seis, con base en el modelo para unas chanclas más adelante. Bueno, ¿cuánto se demora a hacer un par de chanclas de estas? Pues nosotros nos demoramos varias clases, por lo que es bastante complicado, porque si no te da algo, se te daña todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!